La Guam, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016. Somos páginas del mismo libro, palabras de una sola historia. Encuéntranos en el stand i10 con más de 1.500 títulos Guam y 63 presentaciones de nuestros libros y revistas. Consulta nuestro programa de actividades en www.casadelibrosabiertos.guam.mx o búscanos en Facebook y Twitter como Libros Guam. Trigésima edición de la FIL Guadalajara, del 26 de noviembre al 4 de diciembre.